¿Y qué vamos a hacer? Va a ser parecido pero en tres variantes. Con los balones de feedback va a empezar el equipo de feedback con los dos balones. Tenemos que lanzar el balón al lado contrario e intentar que toque el suelo. ¿Por qué? Porque si toca el suelo el equipo contrario puede disparar y puede disparar. Pero si le manda, si tiene un alarme el equipo contrario la coge y juega dos pasos y la final hay que venir. El objetivo, el valor fácil de la línea de puntos para el área. Si vota, la busco. ¿La habéis entendido? Mirá. Yo soy el equipo que no tiene peso. Nos colocamos aquí. ¿Vale? Con un caroño. Y la camila al lado. Ahora, si juega el combo, puedo dar dos pasos y la lazo. Ahora, si vota, ya no puedo dar dos pasos. Tengo que lanzar el estaño. Hay que mover para aquí. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. ¡Gracias! 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 ¡1-0! ¡1-0! ¡1-1! ¡1-1! ¡Bien! ¡Gracias! ¡1-0! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Escolta! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bueno, bien! ¡Vamos, 3-1! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! Juntos, juntos, juntos. ¡Juntos! Juntos! Son minutos, mando abajo. ¡Eh, no! ¡Oh, a todo! ¡Si hay uno! ¡Abajo! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, punto! ¡Eso, punto! ¡Ahí! ¡Sister! ¡Lasas! ¡No! ¡No! ¡No!